Hola a todos los usuarios del YouTube Este es el método para conseguir el jodob Primero, antes que nada Energía llena, todo lleno Después, empezar esta etapa de la siguiente manera En algún momento es poco No, no hay que tocar... Sabes que yo con la energía llena No hay que pasarle todo de esta manera Tan desquiciada Tan loco Vamos, todo es acaso Vamos, vamos Uno, dos, tres Hola Que rápido Vamos, rápido, rápido, rápido Ahora Vamos, rápido, rápido, rápido Y así conseguimos el Hadouken Uff Se te pueden hacer como un speedrun de zonas Con esto Este poder necesita Tener el arma llena La energía totalmente llena Y el enemigo se muere de un solo golpe Y así ha sido el... Tutorial para conseguir Todo Absolutamente Todo De Megaman X Ahora por ultima sería derrotar a Asna Nos veremos en la siguiente parte, usuarios Tenerife